¡Buenos chavales! esta mañana de san juan nos hemos venido a calarreona vamos a hacer una rutica por aquí por las playas que hay aquí que es calarreona la playa carolina y bueno aquí vamos a disfrutar aquí de del sol con un bañico y una cervecita aquí en un gatito que hay aquí en la playa carolina tratan bien el arranque es la piel hostia se va a la escala arreona menudo lucaso la otra vez vinimos allí no 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 sé por dónde es pero por dónde es lleva cuidado si es muy alto tú no llevas amortiguación delante no sé yo lo he dicho paquito joe macho me gusta verlo no 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 hay otra playa hay otra playa y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy por aquí, voy por allá. Vamos, Emilio, vamos. Vamos, ya que lo tenemos. Ahí está, ahí grabado. Claro. Claro. Aquí viene subidica, una subidica, bueno. Vamos, ya. Vamos. 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 David. Vamos. 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 Y sale bien. Le puede vacilar a todo el mundo pero si sale mal se ríe. Sí. claro claro ahí hay una hostia buena sí wow ah 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 y 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 muchachos y 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 san juan de terreros de los terreros y y y y y y y y castillo de san juan de los terreros y 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 ¿Ves como se hace mejor para este lado que para el otro? Se hace mejor para este lado que para el otro Se hace mejor para este lado que para el otro Se hace mejor para este lado que para el otro Se hace mejor 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 para el otro La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No, yo estoy acostumbrado a sacar el pie izquierdo y saber algo mejor Me encuentro más seguro aquí Para mí, para mí Claro, yo hablo por mí ¿Por quién voy a hablar? ¡Vamos! ¡Vamos! En esta menos en la otra, en la otra es cuando hacen más ¿Qué se podía hacer por ahí? ¿Se podía hacer por ahí para abajo el corte ese? ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí recto! ¡Claro! ¡Estaba guapa! ¡El lobo! ¡Esa es la buena! ¡Esa es! ¡Esa es playica aquí así! ¡Claro! ¡Ya me imagino! ¡No! 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 Bueno, es que esto...